bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo y seguimos con más noticias de cuba archipiélago convoca a cacerolazo masivo en cuba en apoyo a la marcha cívica del 15 de noviembre suena tu caldero de metal cada día para demostrar desde tu casa el apoyo popular que existe a la jornada cívica por el cambio la plataforma archipiélago convocó a los cubanos residentes a la isla a participar en un cacerolazo masivo los días 14 y 15 de noviembre a partir de las 8 pm en apoyo a la marcha cívica por el cambio suena tu caldero en apoyo a los cubanos que saldrán a marchar el 15 de noviembre suena tu caldero por los más de 600 ciudadanos que permanecen en las cárceles por ejercer su derecho al disenso suena tu caldero por la necesidad de un cambio para cuba indica la convocatoria oficial publicada por el grupo en twitter suena tu caldero de metal cada día para demostrar desde tu casa el apoyo popular que existe a la jornada cívica por el cambio hazlo por la liberación de los presos políticos por el derecho a la diversidad de opiniones y por los cambios para cuba insistió en la misma publicidad la citada plataforma principal organizadora de la marcha el anunciado cacerolazo constituye una forma alternativa de protestas que los cubanos podrán ejercer desde sus domicilios como muestra de inconformidad con el régimen incluso en el caso de que no lleguen a sumarse a la marcha en la calle deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado